ok here's an update, already put it back in aquí lo tienen, ya está todo para atrás la pieza los tornillos ya lo hice el bolt, ya lo puse la tuerca ya lo puse para atrás ya lo regrese al tornillo está dentro y el seguro está allá adentro también prácticamente ya no puedes sacarlo como viene originalmente el juego este juego se llama a ver se llama Egyptian Alchemy Bottle la botella de egipcia de chemistry dificultad nivel de dificultad cinco estrellas creo que es de los máximos este esto ya esto es la el juego aquí pongo una toma para que le hagan pausa y vean de qué se trata pero prácticamente es sacar este madero de la botella la botella está toda como se dice es una botella de cristal no tiene por otro lado este la tienes que sacar de aquí pero el problema o el reto es que tienes que quitar un tornillo y el seguro para poder sacar pero pues como lo vas a sacar no puedes accesarlo así de que ahora no nada más es sacarlo una vez que lo sacas ahora tienes que poderlo poner bien bien